Pero bueno, yo a mí es que esto me gusta, no es para mí un esfuerzo el estar en contacto con la gente, el conocer a personas nuevas y otras que conozco desde el año 76, encontrarme con ellas. Bueno, pues las campañas a mí me encantan. Este es un partido serio, no voy a decir el nombre, pero hace poco un gran dirigente político dijo que el PRC cuando firma algo es un partido de riar, lo cumple hasta el día de la selección. ¿Qué tendrá la revilla? ¿Qué será la revilla? ¿Qué te han traspasado las montañas más altas del inmenso? Eh, está echando las piernas ahora, ¿eh? Como frente a leal, alterno en que... ¿La que perdiste? Ay, dame un beso. Ya me ha dado la mañana esta criatura. Oye, pero ¿qué pasa? Ahora salen todos rubios. ¿Qué es esto? No hay más que rubio. Ay, Cachita, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. ¿Han comido moronos esto? No, salen así ahora. ¿Pero qué raza es esto? Bigote muy parecido, ¿eh? Sí. Es bigote joso. Que lo habéis hecho muy bien. Yo creo que sí, por lo menos lo hemos intentado. Muy bien, sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bien esto que está allí en el Árguero, ¿eh? ¿Estás ahí? No, pero lo oí por la radio. Sí. Me encantó lo de Dendoiro. ¡Hombre! Este es mi presidente. ¡Gracias! Se ha confundido. ¿Cómo puede ser esto? 88 años. Sin una arruga. Desde luego. Hay que pedirle... Una cosa más guapa. Bueno, aquí estoy viendo un periódico del partido que pone Torredarega, cambió mi vida y la de todos. Verdad en un punto. Tenían de navieros y de hidalgos, ya tenían la sopa boba cuesta. Y entonces eso ha salido al menos. Y los que hemos nacido allá arriba y hemos estado con las vacas, y hemos llegado en sarres, vamos para arriba. Sí, señor. Porque somos duros.